Nosotros somos el personal que elaboró bajo fondos, en aquel momento era un programa presidencial llamado Forza Honduras, y fondos BID, que elaborábamos en centros de triaje, equipos de respuesta rápida, que éramos los que andábamos de casa en casa, y salas COVID. Muy probablemente quedamos fuera de los nombramientos de los casi 9000 los nombramientos que se otorgaron el año pasado. Ustedes están pidiendo la apertura de más de miles de nuevas plazas, entonces, para poder ser integrados al sistema. Sí, son alrededor de 1200 personas a nivel nacional, como les decía, incluye de todos los áreas de la salud, y esperamos que la buena voluntad política que nos han demostrado se traduzca a una acción política y ya se nos puede dar solución. Tenemos más de un año de estar desempleados, no ha sido fácil, muchos de nuestros hemos emprendido en otros rubros, o hemos, pues, nos ha tocado que abrir nuestra clínica privada, etcétera. Sabemos que, como está la situación en el país, no llegamos ni siquiera a veces a sacar los gastos mensuales, y aún así hemos estado al pie de la bandera haciendo la lucha, las gestiones necesarias, y es justo, pues, que eso ya se trata de un tema de justicia social, realmente. Cabe señalar que no solo se trata de médicos, sino también de otras áreas involucradas dentro del sector salud. Exacto, como les decía, ¿verdad? La necesidad, por ejemplo, yo en un centro de salud, yo podría hacer las labores que hacen otras personas, pero el trabajo en equipo es vital. ¡Gracias!